Apenas termine este partido, estaremos conectando con el sorteo de los cuartos de final de la Liga Águila. Todo listo, Adrián. El clásico antioqueño en WinSports. El silbatazo de Vélez. Y el partido en marcha. Juegan Independiente Medellín y Atlético Nacional en el canal que todos queremos. Es el campeonato colombiano en la Liga Águila a través del canal que todos queremos. En la fecha 20 del Todos contra Todos. Preparando lo que va a ser la gran definición. La ronda de cuartos de final que va a arrancar a mitad de semana. En el arranque nada más Medellín toca la pelota a través de Didier Monero. El toque en zona media hora para Leo Castro. La pelota para Cristian Camino Marrugo. La mueve y la va descargando por izquierda ahora para que la venga a buscar Juan David Valencia. Valencia y el toque hacia atrás ahora. De nuevo desde el fondo Saiz. Viene Didier Monero. La posesión es del poderoso. Por aquí aparece Atuesta. Arley Cardona en el vestuario de Independiente Medellín. Qué oficio de lo que habla Arley. Buenas noches. Hola Iván. Buenas noches. Igual a Jotas. Bueno, hoy no está con el Medellín Goma Hernández. No está Juan Fernando Caicedo. No está Valentín Viola. Y tampoco Marlon Piedradita. Y hay algunos como Juan Fer Quintero. De alternante en la formación. 200 partidos cumple hoy con la camiseta del Medellín Andrés Mosquera. Y en el vestuario del Atlético Nacional, Elkin José Villa. Elkin, buenas noches. Buenas noches, Iván, a Jotas y a todos los televidentes. Nacional expone su invicto. No ha perdido en la liga. Expone además 8 partidos sin recibir gol. Y el récord de puntos, 49 por torneos cortos. La pelota por la derecha para Quiñones. Rodin. Línea del fondo. La pelota se perdía sobre el sector final. Nuestra etiqueta en Twitter. Numeral. Liga Águila por Wynn. Para que se conecten y disfruten de la fecha 20 de la Liga Águila. Desde cada rincón de la patria. Desde cada rincón de la geografía mundial. A través de Wynn Sports Online.com. En pantalla, Farid Díaz. El lateral izquierdo del equipo Huertolaga. Puntero del campeonato. El cierre de Farid Díaz cuando entró por ahí. Llaba Hernán Echalar. Buscaba la pelota a Daniel Bocanegra. Y entonces habrá reposición de costado que corresponde al poderoso de la montaña a través del capitán. Cristian Camilo Marrugo. Hombre determinante en el campeonato del año anterior del primer semestre. Hombre de los goles en aquella final frente a Junior. El toque de Marrugo. Busca a Leo Castro. Dos, tres hombres en la marca de la nacional. La va buscando ahora. De primera intención Palomeque. Ezequiel y el toque ahora para Tayro Moreno. Por el medio está picando Magneli Torres. Por izquierda está Ibargüen. La va tomando Tayro. Del freno hace la pausa. Espera a tocar la pelota hacia atrás ahora con Boca Negra. La moviliza Daniel. Revienta González. David. Quitaba la cancha. La va recuperando Diego Arias. El toque para Magneli Torres. Por el medio de nuevo Diego. Primero Aldo Leao. Ahí está Ramírez. La marca de Rejo Jotidio y el Moreno. Va sacando hacia atrás ahora. Círculo central para que se adelante Alexis Enríquez. Va el capitán. Toca de primera hora con Ibargüen. En cara hacia el medio. Viene Aldo. Aldo para Diego Arias. Arias y Enríquez. De nuevo la pelota será de Aldo. Superando la marca de Marrugo. El toque. Línea de pase ahora para Ibargüen. Dos en la marca del poderoso. Enríquez. Balón contra el área. Javier Magneli. Pelota ahora de nuevo para Magneli. Previo pase que le devolvía Dayro. Paramos al Medellín en la cancha. Joga con dos volantes de marca. Eduard Atuesta por derecha. Díguen Moreno sobre el sector izquierdo. Cuando lo atacan Hernán Echalar. Que aparece ahora por la derecha. Baja para hacer parte del cuatro. Rematando por zona derecha. Mientras que Jairo Moreno baja por la izquierda. Para hacer el cuatro cuatro uno uno. Cristian Marrugo es el volante de creación por el centro. Cuando ataca Medellín juega 2-3-1. Con Echalar por derecha. Moreno por izquierda. Marrugo por el centro. Y Leonardo Castro en punta. El análisis y los comentarios de Iván Mejía Álvarez. Aquí en WinSports. Están caminando sobre cinco minutos de juego. Y paramos al Nacional. Diego Arias por izquierda. El goleado más tirado a la derecha. Roden Quiñones el externo. Sobre el sector derecho. Andrés Ibargo en externo. Sobre el sector izquierdo. Magnén el volante de conducción. Dairo el hombre en punta. En 1-2-3-1. Ibargo en baja. Baja Roden Quiñones. Para hacer el cuatro cuatro uno uno. Cuando atacan al Atlético Nacional. ¡Va sacando la pelota David González! Bombazo largo. Buscan a Leo Castro. La pelota será de Farid Díaz. Esta transmisión protegida por los derechos de autor. Es presentada a ustedes bajo la autorización de la Di Mayor. Y no puede ser reproducido o retransmitido de ninguna forma. Sin consentimiento expreso y por escrito de la máxima entidad del fútbol profesional colombiano. Y de WinSports. No lo haga. No canso la media nacional. Arias. Buscaba Ibargo. La pelota la pierde ahora con Didier Moreno. Apura Andrés. Y le va robando la cartera. Ibargo en pelota larga. Buscando a Dairo Moreno. En el rebote mosquera. La pelota termina en David González. Apertura buscando a Lazio Córdoba. Val Podroso. La barca de Farid Díaz. Encara y la tira larga de Globito. Se mete en el área. Median falta. Dice que no. Adrián Vélez revienta a Enríquez. En el rebote busca Didier Moreno. Previo toque con mosquera. El toque de mosquera para Didier. La pared. Lidio de pase. Se desprende y toca para la derecha. Lateraliza ahora con el acio. Córdoba y el centro. A media altura. Se rebalaba y sacaba la pelota al capitán. Viene Farid. La tira contra. La pitaba la cancha. La perdía Saiz. Buscará Quiñones. Despejaba el zurdo Juan David Valencia. La pelota será de Jairo. Otro zurdo que va a arrancar hacia el medio. Viene Jairo. Lo puede con Boca Negra. La sacaba Aldo. Marcaba la falta. Adrián Vélez. Tiro libre para el poderoso. Bueno, ya de entrada hay algo que preocupa en Medellín. Marrugo no es volante neto de armado. Marrugo está jugando bien atrás. Y entonces el que sale por zona derecha es Atuesta. Esa es la misma figura que ha venido utilizando su vendía. Y con la que ha venido fracasando su vendía. En el esquema táctico independiente de Medellín. Poner a Marrugo cuando no tiene un socio de armado. Cuando está con Quintero. Vaya y venga. Póngalo atrás. Pero cuando no tiene un socio de armado. Y tiene que arrancar desde la mitad del terreno. Se pierde. No alcanza a llegar. Pero bueno, esa es la idea del técnico. Allá él con la suya. Pero en mi concepto. Respetando opiniones. Está muy equivocado con el posicionamiento de Marrugo. Ahí Tiro libre que va a levantar independiente Medellín. Hay dos en la barrera de Nacional. Buscarán el golpe de cabeza de guardia de Mosquera. También seguramente se va a sumar Saiz. Ahí lo vemos en pantalla. Está Juan David Valencia. Ojo que se le pega bien. Puede pegar al arco, ¿no? Marrugo por el primero. Cristian Camilo. Pierna derecha. El centro que se cierra. Armánico en los puños al medio. Rechazaba la pelota Aldo. Busca el contraataque Ibargüen. Solito Ibargüen en el uno contra uno con Titier Moreno. Ya llegará Saiz. Ibargüen que se enreda o no. Se enreda o no. La va sacando larga. Ibargüen por el primero. Ibargüen. El contra cuatro terminó generando el remate. Les hizo absolutamente de todo. En un gran control de pelota. En apertura hacia el sector izquierdo. Buscando el ángulo de tiro. Finalmente lo encontró. Muy buena jugada. La mejor del partido. Ocho. Ibargüen frente a David González. Levantada la pelota Magnelli Torres. Me adivinen quién llega. Llega Enrique. Llega Sequiel Palomeque. La carga aérea del puntero del campeonato. Del puntero de la Liga Águila. Levantará Magnelli. Centro cerradito. Arriba. Pasado. Busca Dair. Viene Palomeque. Revienta la pelota por la duda. Juan David Valencia. El rebote. Atento está Diego Arias. Vale. Presiona Cristian Camilo Marrugo. Le marca el pase. Para la derecha. Chalar. Por izquierda está Leo Castro con Jairo Moreno. La va tirando larga para Hernán. Muy zurdo. Lo tira a la diagonal al medio. Le pone el cuerpo. Farid Díaz. Gana Hernán. Sostiene la pelota. Línea de pase ahora para Marrugo. Por el medio Leo Castro. Marrugo. El capitán. Y el toque ahora para que la venga a acomodar a Tuesta. Limpia el camino. A Tuesta y Marrugo. Marrugo y el centro para Chalarno. El toque ahora con Jairo Moreno. Ya regresa Nacional. Toca la pelota ahora con Marrugo. Este es Didier Moreno. El toque por la derecha ahora con Atuesta. Eduard. En el cara a cara. En el mano a mano está Farid Díaz. De nuevo a Tuesta. El toque para Didier Moreno. Al medio. Buscará Jairo. Viene a Tuesta. En el rebote Leo Castro. ¡Al arco! ¡Otra vez año! Bombazo de primera de bola y de sobre. Pique de Leo. La tuvo el poderoso. Hubiera sido un golazo. ¿Cómo la pescó? ¿Cómo le pegó de lleno en la media volea? Se la colocó arriba. Intersección de horizontal con vertical. Después de una muy buena maniobra de toque. En un partido que está alegre. Que está animado. Que ya tuvo una llegada de gol del cuadro independiente de Beijing. Y una del Nacional. Buscará Nacional a través de alto. Es primero contra segundo. La Liga Águila a través de WinSports. Es tiempo de descanso. Colchones comodísimos. Sacando la pelota Ibargüen. Pelota larga. Buscará Quiñones. El rebote. El arquero González. Estaremos al término de este partido. Con el sorteo de cuarto de final de la Liga Águila. Aquí en WinSports. Miércoles y jueves comienzan. Está todo definido. Ayer con los ocho clasificados. Y miércoles y jueves. Estaremos con la ida. Oscar Leo Castro. La pelota de la barra recupera Farid Díaz. Apurando a chalar. Zona media viene Ibargüen. Está tocando ahora con Alexis Enríquez. Puedes participar en nuestra etiqueta. No verá Liga Águila por Win. Tienen que cuadrar a Millonarios. Perdón. A Medellín y Nacional. Porque fue uno el miércoles. Y otro el jueves. Y tienen que cuadrar a los dos de Cali. Uno el miércoles y otro el jueves. O sea que un sorteo más o menos dirigido. Pelota de Farid Díaz. Viene Diego Arias. Con la derecha la viene pidiendo. Daniel Bocanegra. Ahí se desprende Daniel. De primera para Quiñones. Estabilitado. Viene Dairo. Dairo. Piede derecha. Al arco está. Gol. Gol. De Nacional. Dairo Moreno lo hizo. El goleador de pierna derecha. Bombazo. Voy a cobrar 12 minutos en la primera mitad. Nacional 1. Independiente. Pedellín 0. Dairo Moreno la firma del gol. Y en el canal que todos queremos. Comenta Iván Mejía Álvarez. Es un error impresionante del muchacho Saiz. Error de marca de Saiz. Permite que Dairo aparezca en el callejón para empalmar de pierna derecha. Y colocarla al ángulo. Era una pelota controlable. Controlable por parte de la defensa. Saiz va mal al rechazo. Deja el hueco y aparece Dairo. Una gran categoría. Anda Dairo enchufadito. Viene haciendo goles. Sabe que él es 9-9. Que no es para ir mucho a los costados. Y la está metiendo. Se equivoca a Bebellín. Y le cobra a Nacional en la segunda llegada. Muy buen gol de Dairo. Ya está ganando Nacional. Ya está ganando el puntero. El error de Saiz es imperdonable. Nacional. Y el gol de Dairo. En el clásico antioqueño. A través de WinSports. Fecha 20 de la Liga Águila. Escalación Córdoba. La pelota la va a recuperar ahora. Farid Díaz. La pelota otra vez será para el poderoso. Busca Jairo. Moreno por el medio. Leo Castro. El busca a pie que termina. Rechazándose aquí al Palamecchia. Al lateral. Arley ya calienta a Juan Fernando. No señor. Todavía están sentados los alternantes del Medellín. Pues que vaya calentando. Porque en los clásicos no se pierden frente al tradicional rival. Y uno con la nevera llena no se muere de hambre. Aquí hay tiro libre que va a despejar desde el fondo nacional a través de Armani. Pelotazo largo de Armani. La pelota en la recuperación en zona media para Didier Moreno. Este es Mosquera. Otra vez para Didier. Viene pidiéndole a Echalar. La presión es de Magneli Torres. Por lo menos de reojo. Marrugo. Volteándose. Buscando línea de pase con Marrugo. Cristian Camilo. El apoyo en seis. Mire donde anda Marrugo. Mire donde anda Marrugo. Bien atrás. Bien, bien atrás. Por supuesto la jalida se hace lenta. Pausado y fácilmente identificable. Magneli. Pelota de gol para Dayno. Va el goleador. Bordo del área. Nada. Se levante. Dice Adrián Vélez. Saca tu esta. Los tiene loco. Ya van tres veces en que aparece. Fíjense el movimiento. Aparece sobre el lado de Mosquera. Pero cuando algún volante la tiene. Él de inmediato pica. A buscarle la espalda a Saiz. Flotando entre los dos centrales. Y allí en ese huequito le está haciendo daño. Palomeque para Magneli Torres. La marca de Didier Moreno. Y el pase entre líneas a Nadie. Llegará el arquero David González. Vamos con el sorteo de los cuartos de final. Nacional Medellín Pasto. Millonarios. Aguares. Cali, América y el Bucaramanga en finales. Este Jairo Moreno. Marca de Aldo Leao Ramírez. El toque para Edward. A Tuesta. Derecha de Lazio Córdoba. No llega. Por ahora Ibargüen. Viene a Tuesta. Balón contra el medio. Busca Leo Castro. La marca de Palomeque en el 1-1. Por ahora gana Ezequiel. Sí. Dayro llega a su séptimo gol en liga. Y según la estadística 197. Ya cada vez más cerca de los 200 goles por torneos oficiales. La pelota de Magneli. Ibargüen con el balón. Opa la patada que le mandó el Lazio. Demasiado conversador Vélez. Esa es una patada de amarilla. Sin más. Es un golpe bajo artero. Merece amarilla. No menos charla Vélez. Las amarillas que sacarlas. Cuando requieren. Esa es patada amarilla. Saca la pelota Palomeque. La va a recuperar ahora Didier Moreno. Por el medio. Eduardo Tuesta. Viene Hernán Echalar. El toque se atrasa ahora con el Lazio. Córdoba que juega por ahora gratis. Por lo menos en cuanto a amarilla. Busca Lazio. Va cruzando la frontera. La marca será de Diego Arias. El toque por la derecha para Echalar. Echalar. Y el pase muy largo. Llega la cobertura respectiva de Farid Díaz. Que igual. No era necesaria porque terminó la pelota saliendo sobre el sector lateral. 17 minutos. 1 a 0. Gol de Dayro Moreno. Gana el clásico. El puntero del campeonato. Puntero de la liga Águila. Uy. Los remates. Hubiera sido una belleza. Hubiera sido una pintura de gol. Leonardo Castro ante la ausencia de Viola. Y Juan Fernando Calizado es el 9 hoy del poderoso. Ahí se lamenta. Sube el día. Sube el día. Nos contó el otro día en el hotel. Usted lo recuerda. Que estuvo a punto de llevarse a Leonardo Castro para un equipo en México. Sí, señor. La pelota de Sequía. El palo Menke. Apertura por la derecha buscando a Quiñones. Este Daniel Bocanegra. Aquí Diego Arias. Magneli Arias. Toca y la toca desde el propio territorio el equipo de Reinaldo Rueda. De nuevo. Boca Negra para Diego. Arias. Que pasa el limpiecito ahora con Aldo Leao Ramírez. La marca de Marrugo. El toque se atrante. No para Arias. Por la derecha Boca Negra. La presión de Jairo Moreno. La pelota larga buscando a Quiñones. Por el medio está Dayro. Busca Rodin. Balón al medio. Rodin. Tenía Dayro Moreno. Esa no era la jugada. Esa no era evidentemente la jugada. No levantó la cabeza. Tomó una decisión equivocada. Al lado estaba Dayro. Acompañaba también a Magneli pisando el área. Tendría que haberlo buscado en el pase atrás. No en el remate directo. Le cuesta a Medellín armar el juego, Jotas. Le cuesta hacer volumen de fútbol. No de media cancha. En la media cancha es muy fácil tocar y tocar. No. Veinte metros más arriba. Donde comienza ya a pesar. Y donde el pase puede ser pase-gol. Donde haya dolor hacia el adversario. Le cuesta mucho. Puede que tenga mala pelota. Pero no es más efectivo y crea menos. Va recuperando la pelota otra vez el poderoso. Busca Mosquera. Falta de Diego Arias. Marcada por Adrián Vélez. Tiro libre para Independiente Medellín. Ángulo opuesto de la falta sancionada a favor de Independiente Medellín. Le debe ganar en condición de visitante ante Alianza Petrolero a la fecha 19 el poderoso. Aquí hay tiro libre para Marrugo. Levanta centro contra el área. Saca Farid Díaz. Busca el rebote y lo gana. Ibargüen. Engarando hacia el medio. A ver si se arma el contraataca. Por la derecha viene picando Rodin Quiñones. Prefiere tocar por el medio con Magneli. Ahí está el 10. Magneli. La marca de rejuve de Atuesta. Tiene que tocar ahora con Farid Díaz. Apura Hernán Echalar. Alta. Lo barre a Farid. Tiro libre para el verde. Magneli que pone el cuerpo. Pierde ante la marca y la recuperación de Cristian Marrugo. Va tocando de primera con Didier Moreno. De nuevo Marrugo. Viene por aquí a Atuesta. Con la derecha Hernán Echalar. De nuevo Marrugo. Por izquierda está pidiendo la pelota a Jairo Moreno. Ahí aparece en escena. Didier. Marrugo. Otra vez Jairo. Trata de anticipar y lo logra Boca Negra. Ahí no hace daño el toque. Ahí no sirve para nada tocar y tocar. Ahí no hace daño. Si no hay profundidad. Si no se filtra la pelota entre los volantes. Si no eso supera la primera línea de marca. La primera línea de presión. Lo del Medellín es simplemente un toqueteo de pelota. Comenta. Le se analiza el partido. Iván Mejía Álvarez aquí en WinSports. Regaba de Puntín, Boca Negra. Busca Aldo Leao Ramírez. Este es Farid. Elkin, ¿a cuántos puntos está llegando Nacional? Que es nuevo récord absoluto con estos tres. ¿A cuánto está llegando en este torneo? 52, Iván. Recordemos que el récord lo tenía el propio Nacional en el 2005 con 45 puntos. Es una locura el puntaje, Cotas. Además que queda invicto. Es una locura el puntaje. Le comento, está invicto en el todos contra todos. Ahí vemos la plaquita. 52 puntos. Dispensión de 60. De 60 posibles. Hagan el promedio. No me pongo a hacer un gol muy malo para los martes. La dura es apenas 2-2-4. Y hoy no vino Juan Pablo Coronado. Hoy no vino. ¿Quién me ayuda? Leo Castro. Revienta la pelota desde el fondo. La va sacando Palomeque. Busca por la derecha ahora Rodin-Quiñones. La línea de pase es con Magneli. Magneli, Rodin, Quiñones y Magneli. Por de medio el hombre de Chicoral. Medio Tairo Moreno. Tiempo de descanso. Colchones comodísimos. Magneli juega ahora para Quiñones. Encarrando hacia el medio sobre la marca de Didier Moreno. Magneli superando a Tuesta. Viene Daniel Boca Negra. El toque para Dairo. Moreno y Aldo Leao por la derecha. Magneli. Centro pasado. Rodin. Quiñones. Pecho, control y afuera. Pero no valía me parece. Valía. Quiero verla de nuevo. Creo que sí, ¿sabes? Me da la impresión que sí. Me da la impresión que le tocaron. Le tocaron la pelota. Sacaron los volantes a un costado. Y fue bien en el centro. Y él llega de atrás. Necesitaríamos la toma lateral amplia. De todas formas fue una llegada muy clara. Mientras Medellín toca, Nacional llega. A ver. No. 23 minutos de juego. 1 a 0. Gol de Dairo Moreno. Al término de este partido estaremos con el sorteo de los cuartos de final. Sí. Llamaba el profe. 86% de rendimiento. Es una locura de rendimiento. 86% de rendimiento. Una locura de rendimiento. Si hay equipos que a veces clasifican entre los 8 con el 50. No, es que cuando uno hace el 50 es muy bueno. Dígale a cualquier equipo el 50% le da derecho. Acá es la cuenta del Bucaramanga que queda el octavo y verá que entró con el 50. Pelota que va tomando por la derecha. Rodin Quiñones. Viene Dairo Moreno. Paciencia del hombre del Chico Oral. Arias. Va tomando hacia atrás Magneli. Jotas. Sí. Ya hubo una recomendación de sube el día a Tuesta. Doblar en marca a Magneli Torres que es el hombre que está levantando mucho la pelota y filtrando en Nacional. Este partido no se verán cuartos de final. Claramente. No. Estamos hablando de primero contra segundo. No. Se puede dar. No en cuartos. No en cuartos. Se puede dar en semifinal. La pelota de Magneli, Busca y Marguen. Este es Torres. El toque para Diego Arias. Lo apura Leo Castro. No se acomodaba. Le cometía la infracción marcada por Adrián Vélez. Quiero libre para Daniel Bocanegra. Puede ser. El toque para Daniel Bocanegra. ¡No se acomodaba! 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 de final. ¿Ese sí? No, no, se puede dar. Tampoco se puede dar porque están debajo. Ellos dos lo sortean. Leo Castro, toca para Marrugo, apura el poderoso, viene Echalar, centro pasado para Elasio, para el empate, control largo, Elasio y Marrugo, Cristian Camilo, se complica la vida y la va sacando horarias. El rendimiento de 86.6, 20 partidos, hasta ahora 52 puntos. No, descartado el clásico antioqueño y el clásico Vallecaucano. Lo que sí se puede dar es un Nacional Cali, Nacional América, Medellín América, Millonarios América. Hablando de clásicos tradicionales. La pelota de Ibargüen. El centro pasado para Dayro Moreno. Pone el cuerpo Dayro. Sacaba 6. Pelota la va tomando otra vez independiente Medellín, Jairo Moreno. Este es Leo Castro. Mira es donde tiene que bajar Leo Castro. Como no le llega la pelota, él tiene que venir a volantear, tiene que venir al medio. Mira es donde baja el 9, el Medellín. Si usted la toma, se amplía un poquitico, verá que los defensas centrales no tienen a quién marcar. O sea, Medellín juega con mucho volante, mucho tocador, pero nadie en punta para rematar. A toda esta y el toque ahora para Marrugo. Busca Marrugo a Jairo. Pone el cuerpo y va recuperando la pelota al donde ahora Mírez. Fabricando la infracción. Falta... ¡Ay, ay, ay! Tranquilos, muchachos. Bueno. Le dice de todo. Leo Castro se acerca. Y vino David González. Y vino... Ahí está la jugada. Ahí, ahí... Sí. Un poquito. Sí. Ahí está fuera el gol. La roce que igual en línea, el asistente no lo marca. O sea, la jugada... Alía. Taman, eras primer roce. No sé, caliente el partido en el campo, muchachos. Amarilla para Aldo y amarilla para Jairo. Punto. Ya, ahí se estaban calentando. Estaba largo todo el pie. Lo zanjó con amarilla. Y se dieron la mano. Chachos, a ahogar al fútbol. Vamos a ahogar la pelota. No calentemos la tribuna, por Dios. No calentemos a la gente. Pantalla Aldo Leao Ramírez. También estaba en pantalla. Jairo, ambos de una amarilla. Terminando sobre 28 minutos de juego en la primera mitad. Uno a cero. Gol de Jairo Moreno. Gana el puntero de la Liga Águila. La pelota la va buscando Quiñones. El anticipo de Jairo Moreno. Traslado del zurdo. Se apoya en Didier. Llegará primero Hernán Echalar. Toca hacia atrás ahora con Elacio y Córdoba. Paciencia, Elacio. Transporte y el toque ahora con Hernán Echalar. Se voltea el zurdo. Busca a Didier Moreno. Traslada. Y va tocando finalmente ahora con Atuesta. Atuesta para Marrugo. Cristian Camilo en el círculo central. Está rodeado por el jugador Aldo Leao Ramírez. Marrugo es un equipo atorado, sin ideas, sin categoría, sin explotar las bandas. Un equipo donde Chalá no tiene ningún peso específico. Un equipo donde Jairo Moreno, más allá de la jugada frente al doleado, no ha aparecido. No es un equipo hoy que tenga rapidez en la maniobra. Está totalmente controlado. Y me parece que Nacional, que ha tenido más llegadas, maneja el partido con una tranquilidad impresionante. No juega bien Medellín. No es que sea brillante lo de Nacional, pero sí es superior. Es el análisis de Iván Mejía Álvarez aquí en el canal que todos queremos. Buen Sports. Buen Sports. Toca Didier. Atuesta. Atuesta. El apoyo en Mosquera. A la derecha, Alasio Córdoba. Acá viene. Acercándose Ibargüen. El toque de Leo Castro. Llegará Hernán Echalar. La sostiene. La puede tocar con Didier Moreno. Justamente lo hace. Apura Diego Arias. Este es Atuesta. La pide al pie Marrugo. El toque ahora con Didier. Atuesta. La opción es para Jairo Moreno. Encarando Jairo. Se apoya en Juan David Valencia. Marcará de Quiñones. De nuevo Jairo. Moreno vuelve a empezar. Toca. Es muy lento. Otras. Otra vez Moreno. La pelota es de Atuesta. En campo rival toca la pelota al poderoso. Y es de Jairo. Mosquera. Por la derecha Alasio. La marca de Ibargüen. Por el medio está pidiendo la pelota Marrugo. Da indicaciones. Didier. Busca Alasio Córdoba. La va tirando larga sobre Ibargüen. Gana Alasio en el uno contra uno y uno. Busca Córdoba. Mete el freno. Línea de fondo. El centro pasado. La pelota la va rechazando. Boca Negra. No llega Jairo. De primera arriba en el remate. Juan David Valencia. La va tomando Leo Castro. Pase de gol arriba para Jairo. Pierna zurda. Apenas afuera. Apenas afuera Jairo. Saque de portería para Nacional. Primera vez que explotan la banda derecha. Que intenta llegar con Alasio Córdoba. Primera vez que abren la cancha. No solamente por el Alasio Córdoba sobre la derecha. Sino por la llegada de Valencia y de Jairo sobre el sector izquierdo. Jugaron por la derecha. Remataron por la izquierda. Pero es el fútbol que le tiene que hacer el Medellín a Nacional. Abrirlo a través del ancho de la cancha. La pelota es del Poderoso. La pelota es de Didier Moreno. Ahora Hernán por el medio. Chalar. Jotas. Sí. Nacional con 10 por ahora. Pidió asistencia médica Dayro Moreno. Tiene un problema en el talón del pie derecho. Alarmas entonces. Didier Moreno. Marrugo. Atiqueta en Twitter. Numerar Liga Águila por Wynn. Pasa tuesta. No puede con Boca Negra. La pelota de Rodin Quiñones. Es que la pierde. La va recuperando Didier Moreno. No puede alto. Finalmente la sacaba de puntín. Ramírez. Por aquí Bargüen. La sostiene entre Felipe. Marca. Los raspa. Los tiga con todo. Didier Moreno. Le comete la infracción. Tiro libre para Nacional. El Kim. ¿Tiene algún problema físico Luis Carlos Ruiz? Que no aparece en planilla. Sí. Porque incluso tampoco tuvo la oportunidad de jugar en Copa en el partido pasado. Pronto podrán tenerlo ya un poco más para la fase siguiente. Y de paso aprovecho para decirle. Volvió Dayro. Lo observan cuidadosamente. Pero parece que se está recuperando. Lo tendrían a Diego Arias. La pelota de Faridías. Desde propio territorio nacional. La pelota será de Diego Arias. Adelanta sus líneas ahora Nacional. Viene Magnelli. El toque para Boca Negra. Dos de la marca. Muerde con todo a Tuesta. Insiste Boca Negra y gana. Y fabrica la falta. Y habrá tiro libre para Nacional. Boca Negra la rebuscó entre tres hombres del medirio. Y terminó logrando que le hicieran la falta. Veremos a Magnelli o a Tayro Moreno. El 34. O a Boca Negra. Puede ser Magno. Claro. O un zurdo, zurdo propio. Es Farid Díaz, pero... Boca Negra es el... No, la van a levantar. Van a levantar buscando a Alexis Enríquez. Ezequiel Balomeque. Buscando el golpe de cabeza Nacional. Un solo hombre en la barrera del Poderoso de la Montaña. A través de WinSports. Fecha 20 de la Liga Águila. Al término estaremos con el sorteo de los cuartos de final. Nacional quiere el segundo. Quiere 52. Por supuesto, el récord de... Inbatibilidad en el todos contra todos. Magnelli. Levanta al centro. Pasado. González que rechaza con los puños. Y a falta. Viro libre desde el fondo para Independiente Medellín. Lo lleva. Y es intocable el portero. Toma la falta. Termina pitando Darían Vélez. Miramos sobre 35. Córdoba. Córdoba intentaba guardar con Magnelli Torres. La va recuperando. Nacional justamente a través de Magnelli. Viene Diego Arias. La pared de Aldo Leao Ramírez para Magnelli. La apertura ahora por izquierda para Ibargüen. La barra de Lazio Córdoba. Apura Lazio. Supera a Ibargüen. La tiro del globito buscando a Didier Moreno. Pon el cuerpo y llega primero Diego Arias. Lateral será para Independiente Medellín. Medellín parece como si no se hubiera dado cuenta que va perdiendo el partido. Juega a un ritmo cansino, lento y Nacional tranquilo. Va ganando al final de cuentas. El que tiene que apurar, el que tiene que poner el ritmo, el que tiene que ir a buscar el empate es el cuadro de Independiente Medellín. Y no se le ve esa actitud. Actitud que significaría mayor dinámica, mayor ritmo, mayor apertura de juego por las bandas. Es la salida. Gran lentitud. Gran lentitud. Pelota de Didier Moreno para Leo Castro. Gran lentitud. Tres. Ahí está Castro. Lo atiende Alexis Enríquez y será amarilla para el capitán. Había falta de Enríquez y merece la amarilla. Pero también había falta del hombre del Medellín que lo agarró de la camiseta. Esa no la vio del árbitro. Claro. Fue en el mismo sector del campo. En el mismo sector. Pero no lo agarra la camiseta Castro a Enríquez. Y después, cuando Enríquez la va perdiendo, le pega el viajado. El libre que va a cobrar Mosquera. Pero el agarrón de camiseta merecía amarilla también. Ahí está Mosquera. Encarrando hacia el medio. Se apoya en seis. Miren cómo pasa la línea de la pelota nacional. Lo espera. Lo aguarda allí. Le deja toda la pelota y todo el campo a Medellín. Y Medellín no sabe qué hacer con el balón. Toca y toca, pero no. Mosquera. Toma Mosquera. Apoyo en la tuesta. Viene Marrugo. Cristian Camilo por el medio pica Leo Castro. La apertura ahora con Hernán Echalar. La marca de Faridías. Presión alta del Poderoso de la Montaña. Línea de fondo para Marrugo. Centro contra el área. La pelota la rechazaba. Palomé. Que en el rebote de primera. Entraba la pelota. Echalar saque de portería para Armani. No te pierdas el campeonato nacional e interliga de natación este lunes 29 de mayo desde las 10 de la mañana donde los mejores nadadores del país se dan cita. Con clasificatorio a los torneos más importantes en el ámbito mundial y los olímpicos de la juventud 2018. Aquí en WinSports desde las 10 de la mañana mañana lunes. Pelota que va tomando desde el fondo Larguero González. Si usted compara el ritmo que tiene hoy el Medellín con relación al ritmo que mostró en el partido frente a River. Hace apenas tres días notará una gran diferencia, Jotas. Aquel día fue un Medellín dinámico, con mayor velocidad, con un tránsito mucho más despedito, en mitad de terreno. Es un Medellín muy lento. Si compara también el ritmo de Nacional, le contará que en ese partido frente a Barcelona fue más rápido. Partido de los dos autogoles. Estás muy solo, Marrujo. Entendemos perfectamente tu cara. Estás muy solo. Levanta la cabeza y con quién vas a tocar. Es urgente que te metan a Quintero allí para poder tener un socio en la distribución, en la generación de juego. Y uno que no aparece mucho en Nacional es Aldo Leao, dedicado mucho más a funciones defensivas. Son la media. Busca a Jairo Moreno. Aparece justamente Aldo Leao Ramírez. El toque ahora para Quiñones. La marca de Valencia. A ver si encara Quiñones. Viene Quiñones. Quiñones que encara. Quiñones le pega el arco. El rebote. Sacaba Valencia. Viene Jairo Moreno. La tira larga Moreno. Al zurdo. Llega. Intentar complementar Marrujo. Se molestaron entre los dos. Aldo. Magnelli. De nuevo viene Nacional. Por la derecha, Boca Negra. Magnelli. Está solito por el medio. Entre dos hombres. Jairo Moreno y Barguen. En cara. Hacia afuera o hacia el medio. Por ahora, línea de pase con Farid Díaz. Tiene Farid. Aguantando la pelota. Asegurando la posesión hacia atrás. Ahora con Ezequiel Palomeque. Busca Palomeque. Va Nacional. Limpio el camino por la derecha. Ahora con Quiñones. Centro pasado. Mordido por Valencia al córner. Nacional tiene tendencia a armarse muchísimo más por zona derecha. Por zona derecha donde genera a través de Boca Negra y del muchacho Rodin Quiñones. Por izquierda no se arma. Centro. Boca Negra. Saca la pelota de Nacio Córdoba. En el rebote. Vierma. Marrugo. La saca limpiecita. Ahora para Leo Castro. Se arma el contraataque del poderoso. Allá. La montaña. La perdió Castro. Recupera bien Aldo. Desde el fondo. Palomeque. Viene aguantando la Boca Negra. Ibargüen. El toque de nuevo para Aldo Leao Ramírez. Se anima Aldo. Centro de tres dedos. Buscando a Jairo Moreno. La saca Basaiz. En el rebote Ibargüen de nuevo. Sin cara hacia el medio. Y remata de pierna derecha. Empieza. Apurar la Tuesta. El rebote lo va a Casanto. Sin embargo, Boca Negra. Apertura ahora con Magneli. Torres. Pelota al medio. Y llega en el anticipo Tidier Moreno. Apura Tidier Moreno. La tira contra el área para Hernán Echalar. Por el cuerpo el capitán Alexis Enrique. Si habrá saque de portería que corresponde a Nacional. ¿Sabe dónde ha estado la gran diferencia hasta ahora en la primera etapa de nuestros 40.000 minutos? ¿Dónde? En el trabajo de los dos extremos. Mientras Rodin y Ibargüen cuando tienen la pelota crean peligro. Echalar y Jairo Moreno han hecho muy poquito por el partido. Nos comenta. Les analiza Iván Mejía Álvarez aquí en WinSports. Es tiempo de descanso. Colchones comodísimos. No te pierdas este lunes festivo a las 2 de la tarde. El mejor resumen y análisis de lo sucedido en el Giro de Italia 2017. Donde repasaremos la participación de nuestros escarabajos al estilo de WinSports. Este es el gol. A Tuesta sale a nada. Perde la pelota y en ese huequito que deja a Tuesta que sale a nada. Frente a Rodin queda el hueco para que aparezca Dairo. Y con remate abajo. Un gol bowler. Estamos de acuerdo sobre el día. Qué gol bowler. No te pueden hacer ese gol. Ahora remató muy bien Dairo. A lo Dayro. A lo Dayro. A lo Dayro. Cruzado. Vamos caminando sobre 43 minutos de juego en la primera mitad. Saca Armani. Revienta ante el pase de Boca Negra. Escaraldo León Ramírez. La ganaba Didier Moreno. Pero atento estaba Palomeque. Sí. Atienden a Andrés Ibargüen. Lo están atendiendo en la parte exterior del campo. El técnico Reinaldo Roda pregunta. Miran si se puede continuar o no. Y por ahora está el médico revisándolo. Palomeque. Magneli. Por el medio pica Dairo Moreno. Pelota para el goleador. La aguanta. Doi. De volea. De pierna derecha. La mandó Manrique. Saca desde el arco. Ya no va a pasar nada con el muchacho Ibargüen en la primera etapa. No hay gol mientras. Este es Jairo Moreno. Toque de Jairo. Recuperación de Diego Arias. Limpiecita dice Adrián Vélez. Magneli. Por la derecha está Rodin Quiñones. Por izquierda está Ibargüen. Magneli para Rodin. En el mano a mano está Valencia. De nuevo Magneli. Y la línea de pase con Diego Arias. Atento a Tuesta. El toque para Aldo. Quiñones por la derecha. Viene Magneli. Centro pasado. Ibargüen. Lo dudaba el arquero González. Atropellaba Andrés Felipe. Saca de portería para Independiente Medellín. Qué floja es la pareja central del Medellín. Dudas. No saben a qué ir. Qué floja es la pareja central del Medellín. Es uno de los problemas más graves del Medellín en todo el semestre. La compenetración, el entendimiento de los zagueros centrales. Está llamando a Arley. Sí, ya están calentando a los suplentes del Medellín y se van a jugar dos minutos más. Estaremos al término de este partido con el sorteo de los cuartos de final. ¿Quién le tocará Nacional? ¿Con quién le tocará Medellín? ¿Con quién le tocará Pasto? ¿Con quién le tocará Millonarios? Todos los hinchas del fútbol profesional colombiano conectados a Winsports. Y al término lo mejor de la fecha. Con los goles, el análisis, las jugadas polémicas, el detalle. Y a mitad de semana, miércoles y jueves, estaremos con la ida de los cuartos de final. Empieza la recta decisiva del campeonato. Buscando la primera estrella de la temporada y el primer cupo directo a la Copa Libertadores de la próxima. Versión 2018. Este es Jairo Moreno. Pobroso. Y el toque en zona media. Viene Mosquera. La pelota larga de Mosquera. Buscará Elasio. El anticipo del capitán Enríquez. Y Cafari Díaz. Alta de Elasio. Estaban dos, ¿eh? Ese fue por imprudencia. Ya había metido una, comenzando el partido. Y aquí se la vuelven a perdonar. No. No se salvó. No, no. Pero si ya había metido un patadón. Recuerda que lo comentamos al principio. La recta. En esta no, llega tarde. Es amarilla. Bien sacada. Mire. Cruza. Indebidamente. Con estado Elasio. Sin ninguna necesidad. Dígame, ¿qué necesidad hay de hacer esa falta allí cuando está jugando en terreno de Atletico Nacional en la salida? Ese es un defensor que ya queda cargado por una tarjeta amarilla y que en cualquier momento se va de roja. ¿Qué necesidad? ¿Cómo le enseñamos a los jugadores que hay veces que hay necesidad de hacer la falta y ganarse la amarilla? Pero no en el terreno donde no es. En una zona de cero compromiso. Cero compromiso. Saka Armani. Pelota larga. Último minuto de la primera mitad. Lateral que corresponde a Nacional que gana 1 a 0. Gol de Dairo Moreno. Siete goles del campeonato para Dairo. Lo va a terminar Adrián Vélez en cualquier momento. Mañana tendremos torneo de Aguila. Las actividades en la definición del torneo de ascenso. Busca Magneli. Apura Arias. Tan ataque marcada por Adrián Vélez. Y lo va a terminar, y lo puede terminar, y lo va a terminar, y lo terminó. Señoras y señores, termina la película en la primera mitad a través de WinSports. Fecha 20 del campeonato de la Liga Águila. Nacional por ahora. Gana 1 a 0. Gol de Dairo Moreno. Y aquí comenta, analiza, Iván Mejía Álvarez tras la pausa. Gracias, Jota, por su trabajo en la primera etapa. Señoras y señores, gana bien Nacional en la primera etapa. Ha tenido mayores oportunidades. Ha tenido mejor juego de conjunto. Ante un Medellín que recibió un gol por un error defensivo. Ya habitual en las últimas jornadas en el cuadro del poderoso. Y que no tuvo el alma, el alma, repito, el alma, para ir a buscar el empate como se lo esperaban sus hinchas y la gente en la televisión. La valla menos vencida, la mejor delantera del campeonato. Y un invicto que hasta ahora llega a 20 jornadas por liga. Ahí está Franco Armani. Estaremos con el sorteo de los cuartos de final al término de este partido aquí en WinSports. Nacional, Medellín, Pasto, Millonarios, son cabezas. Está bien dicho. Sí, no. Cabezas de serie. Recordemos que son. Nacional, Medellín, Pasto, Millonarios, cabezas de serie. A cada uno de ellos le sacan una balota y ese es su rival. Eso es todo. O sea que los dos equipos antioqueños arrancan por fuera y terminan de local. Tanto Medellín como Nacional. Sí. Claro, porque los dos primeros, los cuatro primeros arrancan de visitante y terminan de local. Para eso va a servir el mayor puntaje. Entonces uno tendrá que ir el miércoles y el otro tendrá que jugar el jueves. Y el que juega el miércoles juega el sábado. Exactamente. Y el del jueves pasaría el domingo. Pero le digo que es un sorteo con algo medio dirigido, ¿no? Todo listo para el segundo tiempo. En el relato de WinSport, segundo tiempo. Le gana Nacional a Medellín el Clásico, uno por cero. Gol de Dailo Moreno. Relata. Jotel Montilla. Gracias, señor Iván Mejía. Ocho de la noche, 35 minutos. Adrián Vélez. Para el segundo tiempo, entre el puntero del campeonato nacional, de momento, 52 puntos. 52 unidades e invicto en el todos contra todos. Toman 18 minutos de entretiempo. Copiamos todas las cámaras de los argentinos, ¿no? Los papelitos, las cintas. Todo lo malo lo copiamos. Y el humo. Hay que esperar a que se eleve el humo. Banda David González. ¿Estará en selección, David? Ni idea. No sé ni cuándo la van a dar. Espero que la demos antes de que juguemos. Todo listo para el segundo tiempo. Ya son 19 minutos, Adrián. Y espero que la den a una hora en que la gente pueda sacar y mirarla y analizarlo un poquito. Y no sea a las 10, 11 de la noche, en forma clandestina. Moverá la pelota en el clásico antioqueño, el cuadro, Roberto Laga. ¿Le desajustó el cronómetro? No. ¿Podrán jugar el miércoles y el jueves? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos, Jota. Arranca el segundo tiempo a través de WinSports. Juegan el puntero del campeonato nacional y el poderoso de la montaña aquí, en el canal. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? El canal que todos queremos. En la fecha 20 del campeonato colombiano, nuestra etiqueta en Twitter. Para que se conecten con todos los otros, numeral Liga Águila por Win. No entró Jintero, ¿no? Por ahora no ingresa Juan Fernando. La pelota es de Saiz. El toque para Cristian Camilo Marrugo. Pille en el pelotazo largo para Hernán Echalar. ¿Se complica la vida o no? La saca finalmente de pierna derecha Farid Díaz. Este es Aldo. Ramírez intentaba conectar con Quiñones. Habrá lateral para el poderoso de la montaña. Apura Valencia. A tuesta. Viene Jairo Moreno. A ver si encara hacia el medio. Jairo. De tres dedos. Arriba. Está como solito Echalar. El toque para Marrugo. Se voltea. Gira sobre su eje. Sui. Y abanica. Y la pierde Cristian Camilo. Tocando la pelota otra vez. Saiz. Juega la defensa del Medellín mucho más adelante. Mire donde está Saiz. Que es el responsable de la jugada del gol. Se queda mucho. Y juega mucho más adelante Medellín. Echalar encarando hacia el medio. Está solo Marrugo. Más solo aún. Jairo Moreno. Por el medio viene Hernán. Jairo. Centro busca pie. Que termina rechazando a Bocanegra al córner. Jairo Moreno. 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 Tiene la impresión que Medellín tiene un aire diferente para la segunda etapa. Por lo menos sale atacando. Sale tratando de hacerle daño a Nacional. Va a levantar la pelota Cristian Camilo Marrugo. Ahí está Leon Castro. Con Valomeque. Alienta la fanaticada del poderoso de la montaña. Va a levantar el centro buscando a Saiz. También a Mosquera. Centro. Viene el golpe de cabeza. Arriba en el rebote Mosquera. Por el empate. De pierna zurda. Bomba y afuera. Lo intentó Mosquera. Saque de portería para Armani. Ahora tomó el rebote. Aparecido. Bueno, con un perfil diferente al partido ante River. Esta transmisión protegida por los derechos de autor. Es presentado a ustedes bajo la autorización de la Di Mayor. Y no puede ser reproducida o retransmitida. De ninguna forma. Sin consentimiento expreso y por escrito. De la máxima entidad del fútbol profesional colombiano de Buen Esports. La pelota de Magneli Torres. Ataca Nacional. Por el medio. Por la derecha está Quiñones. El toque ahora para Aldo. Ramírez y Quiñones. Rodin. La marca de Juan David Valencia. Relada y toca hacia atrás ahora de nuevo para Aldo. Viene Magneli. De reojo a Tuesta. Magneli. Ya hay un cambio. Los dos de marca son Didier y el otro es a Tuesta. Ya se queda uno metro más arriba Marrugo para tratar de hacer lo que él sabe. Que es armar. Quiñones. Toca para Boca Negra. El anticipo de Saiz. La pelota la va sacando. Por izquierda ahora Jairo Moreno. Por el medio está pidiéndole a Leo Castro. Llega primero Cristian Camilo Marrugo. Ataca en cuatro. Defienden cuatro. Va el poderoso. Va el Medellín. Viene Marrugo. Pelota de gol ahora para Hernán. Por el medio. Leo. El desvío. La pelota la sacaba el córner Farid Díaz. Jairo por el empate. Por el empate. Jairo. Control para Leo Castro. Ya fuera la fila 17. Y habrá tiro de esquina porque la desvió varias. Es una avalancha. Medellín en el segundo tiempo por la intención. Por la forma en que sale a presionar. Por el ritmo que le pone. Todo lo que no dicen en la primera etapa lo está haciendo en este momento. Con Marrugo unos metros más arriba distribuyendo. Con Jairo apareciendo. Es un Medellín diferente. Apura independiente Medellín. Buscará un golpe de cabeza Valencia. El centro para Mosquera. Golpe de cabeza. Y en el rebote la va despejando. Es aquí el Palomeque. Pesa tuesta. Con el cuerpo Farid Díaz. Era Magneli Torres el que lo hacía. Jairo Moreno. Ballairo levanta centro contra el área. Busca Hernán Echalar de cabeza allá afuera. La portería para Armani en cinco minutos. Pero eso es otra cosa. Cuando Marrugo juega 20 metros adelante de los dos volantes de seguridad. El bloque de seguridad. Es un Marrugo que puede armar, distribuir, poner ritmo. Entonces no tiene que salir desde la mitad del terreno o al lado de Díaz. Para armar y se vuelve esa tejedora de pases que no sirve para nada. Y que termina siendo lento e improductivo. El análisis y los comentarios de Iván Mejía aquí en WinSports. Donde tendremos el sorteo de cuartos de final de la Liga Águila al término de este partido. Ahí está Magneli. Y es el momento en que Reinaldo Rueda comienza a pensar. ¿Cómo hago para taponar un poquitico más a Marrugo? Y tiene que encomendarle un nombre en la zona. Bien sea Arias, bien sea Aldo. Para evitar que Marrugo tenga tanta libertad para llevar. Arias. Traslada a Diego. Se apoya en Dair Moreno. Este es Aldo Leao Ramírez. Lateraliza ahora con Boca Negra. Danieli al centro. Pasado para Dair. Golpe de cabeza. Intentaba el pivoteo con Magneli. Despejaba a Díaz y a Dair Moreno. Busca Arias. En dos tiempos Diego. El globito buscando a Ibargüen. La pelota será de Elacio Córdoba. Tocando Ibargüen. El apoyo de Farid Díaz. Adelanta la línea nacional. Viene Aldo Ramírez. Pelota de gol para Quiñones. Quiñones viene sacando la marca que le ejercía Saiz. Y la salida del arquero González. Dair Moreno. El toque para Ibargüen. Pasa Farid. Mete el centro. Mordido por Elacio. ¿Cómo le robó la espalda? ¿Cómo le robó la espalda Rodin Quiñones? A los centrales del Medellín y al marcador de punta. ¿Cómo les entró en esa diagonal? Pudo ser pelota de gol. Bien metida, bien filtrada. Pero es que los dos ajuntos juegan muy en línea. Otras, mirenlo. Determinan los jugadores muy en línea. Entonces una pelota en diagonal les hace mucho daño. Ya llega Saiz. En la cobertura respectiva sobre Sequiel Palomeque. Lo suelta Palomeque. Levanta al centro. Busca Sequiel. La pelota en el rebote. Cerrado de Elacio Córdoba. Y se arma el contraataque. Independiente Medellín. Traslada. Falta. Queda de Sequiel Palomeque. Tiro libre para el poderoso. Ahora el ritmo es el que lo quiera poner el Medellín. El que tiene prisa es el Medellín. Marrugo. El capitán con la posesión de la pelota. Toque ahora para Juan David Valencia. Igual los dos equipos antioqueños. Igual que Marrugo. Jairo. Por día y anticipaba Daniel Boca Negra. Lateral que corresponde a Juan David Valencia. Al término del sorteo estaremos con lo mejor de la fecha aquí en WinSports. Los goles, el análisis, las jugadas polémicas. El análisis de los emparejamientos de cuarto de final. La deja pasar Marrugo y la va recuperando Diego Arias. Apuera sin embargo el capitán del poderoso. Viene Marrugo. Encara hacia afuera. La va tocando ahora para Tuesta. Eduard hacia atrás. Termina recuperando al doleado Ramírez. De tres dedos. Arriba y de puntín buscando a Dairo. El mar a mano Saiz. Espera que llegue. Magnelli. Le pica a Quiñones. Viene Magnelli. Encerro de gatillo. Magnelli al arco. El rebote. Dairo está. Otra vez en dos tiempos David San Salvador González. La tuvo Nacional. Nacional te toca, te toca y de pronto acelera. Y cuando acelera te hace daño. Ahí apareció Magnelli en ese remate de media distancia. Salvó David. Era una pelota de gol. Llaman a la parte baja. Cierley. Llamaron a Quintaro en el Medellín. Encarando Jairo Moreno. Línea de fondo. Mordía. Anticipaba Daniel Bocanegra. Tiro de esquina para Independiente Medellín. Levantará Marrugo. Gran colorido. Una postal extraordinaria en el Atanasio. Levanta Marrugo. Armani bien. Hola, Jotas. Esa es otra propuesta incumplida, ¿no? Dentro de un mes tendremos el nuevo balón. Seguimos con el nuevo balón. Magnelli. Apura por el medio. Magnelli intenta jugar la pelota para Ibargüen. Tiene que protegerla porque estaba adelantado Andrés. Ahí está Torres. El apoyo en Quiñones. Viene Aldo Leo Ramírez. Posesiones de Nacional. Le adelanta sus líneas. Tocando Farid Díaz. Pari Bargüen. Marcará Mosquera. Encar Andrés. Y ganá Mosquera. Doblaje marca Corechalar. Hola, Jotas. ¿Me vas a hacer una pregunta? Por favor. Si yo sé que necesito a Quintero, ¿por qué tengo que esperar 10 minutos para meterlo? ¿No será que piensa aguantar lo más posible pensando en cuarto de final? Puede ser. No sé cómo jugar como Quintero. Necesita rin. También. Jugó muy poquitico contra River. También. Pelota larga por izquierda. Bárbara Jairo Moreno. Pal poderoso. Levantará centro buscando a Leo Castro. La marca de Daniel Bocanegra. El toque para el capitán Marrugo. Otra vez Jairo. Otra vez Independiente de Medellín. Hace circular la pelota por el medio. Viene Atuesta en zona de gatillo. Atuesta al arco. Al Buñeco. Bien atento el arquero Armani. Ha hecho Medellín. En estos 10 minutos del segundo tiempo, lo que no hizo en la primera etapa. Una llegada con posibilidad de gol de Jairo. Un remate. Otra que salvó el portero Armani. Este remate. Ha hecho mucho más en este segundo tiempo que en la inicial. Tocando Diego Arias. Magneli Torres. Apurando por el medio ahora con Jairo Moreno. Por izquierda está Ibargüen. Va a encarar a Elasio Córdoba que está molestado. Ahí está Ibargüen. En el mano a mano, Elasio. Ibargüen ya llega a dar una mano a Atuesta. Viene Aldo. Por aquí Farid Díaz. De nuevo Ramírez. Díaz. Se va a chalar. Mirar Nan. Aldo. El toque al medio ahora para Magneli. Apura Diego Arias. La tira larga buscando a Dayro Moreno. Se acaba a Didier. En el rebote de nuevo Arias. Ha sido muy pobre lo de chalar. Muy pobre. La pelota de Farid. Se la centro. Prefiere tocar la pelota hacia atrás con Aldo. Ramírez al medio. Ramírez que encara. Dos en la marca. Tres. No puede con Atuesta. La va recuperando ahora Leo Castro. Insiste sin embargo Ibargüen. El centro de Boca Negra. El golpe de cabeza de Ibargüen. Y gran atajada del arquero González. Tiro de esquina para Nacional. Está furioso David. En el medio campo no marca. No quitan esa pelota. La libertad con la que está jugando Magneli. La tranquilidad con que le manda la pelota. La forma en que llega en el balón al segundo palo. No hay quien marque en el Medellín en el medio campo. Esta fue una atajadota. Una salvada de David al remate. Y el centro de la Boca Negra al centro. Mire cómo la saca con el pie. Una atajadota. Mucha suerte. Y recursos. Para David González que ha tenido trabajo el día de hoy. En dos minutos le llegó dos veces. En dos minutos le llegó dos veces al Atlético Nacional. En cinco minutos le ha llegado tres veces. Ingresó Quintero. Ingresó Juan Fernando al clásico antioqueño. ¿Le va Ibargüen? Lleva Ibargüen con alguna molestia. Impresionado, ¿no? Y ahí tiro de esquina en medio de todo. ¿Ya no apuntó Juan Fernando por echarla? Sí, se fue Hernán. Tocará la pelota Magneli. Viene Aldo Ramírez. Aldo Leao, digo yo. Magneli y el centro. David González se lleva la pelota. Muy agradable el segundo tiempo, Jotas. Tenemos hasta ahora tres de Nacional, dos de Medellín, cinco opciones de gol. Intervenciones de los porteros. Muy agradable el segundo tiempo. 14 minutos de juego en la segunda mitad. Más abierto, ¿no? Mañana tendremos el Campeonato Nacional Interliga de Natación desde las 10 de la mañana. De los mejores nadadores del país se dan cita como clasificatoria a los torneos más importantes en el ámbito mundial y los olímpicos de la juventud 2018. Ya que hay tiro libre para Independiente, Medellín, y pide Amarilla Marrugo. La faltera de... Enríquez. Ya tenía Amarilla. Ya tenía Amarilla, pero... Parece que siguió derecho, Adrián. Sí, siguió derecho y eso es lo que le reclama a Marrugo, lo que le reclama a la gente del cuadro Independiente de Medellín. Mirámosla. Yo no le veo mala intención a Enrique en la acción. Me parece que el que va de frente a la pelota es Quintero y termina chocándose contra la humanidad. No le veo la mala intención. Quintero quien busca el contacto. Tiro libre justamente para un zurdo. Mañana Giro de Italia, gran resumen, 2 de la tarde a través de WinSports. Pero es el enredor, es el enredor, Adrián, es ahogado. El clásico antioqueño, fecha 20. Nacional de momento llegando a 52 puntos. Si se va a ir Iván, ¿en qué? ¿Meter a Juan Pablo Nieto parece? Pareciera, ¿no? Iván, es que la... Iván. Sí, dime. Mandó a Juan Pablo Nieto. De hecho, ya pasaron el papelito al comisario, al cuarto hombre. Pero Ibargüen le ha pedido al técnico Reynaldo Roda que lo espere un momento, que quiere seguir. Así que van a esperar. Pero Juan Pablo Nieto ya está listo para entrar. Prefiere Reynaldo sobre el... Ojo, Quintero. Ojo, Quintero. Quintero le marcó gol en el anterior clásico a Nacional. Un golazo. El 3 a 1. Tiro libre para Juan Fernando. Tiro libre para el poderoso de la montaña que quiere empatar el clásico antioqueño. Hay 3-4 en la barrera de Nacional. Quintero por el empate. Quintero al arco. El rebote. Arriba está... ¡Gol! 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 ¡De Independiente Medellín! Lo hizo Mosquera cazando el rebote. El tiro libre de Quintero. Rebote de Armani. El peleador Mosquera. Uno para el poderoso de la montaña. Uno para Nacional. Y en el canal que todos queremos comenta Iván Mejía Álvarez. ¡Qué cobro impresionante! Se la pone bajita. No es en la parota que vaya alta, sino bajita. Va bajando al palo de la mano derecha Armani. Armani vuela. Es un esfuerzo descomunal. Fíjate cómo le pega con la parte interna. Lo obliga. Le queda allí y Mosquera. Que parte en buena posición. Remata para el 1x1. El mensaje sobre el día es muy sencillo. Uno no puede pasar hambre teniendo la nevera llena. Uno con Juan Fernando Quintero en el banco. No. Juan Fernando Quintero tiene que ser titular en este Medellín. Lejos, fíjese. La primera jugada que pescó. El tiro libre y con eso el despatado. Y él fabricó el tiro libre. Sí, se lesiona él. Además de... 18 minutos. Es el clásico antioqueño. La fecha 10. Muy bueno el segundo tiempo. Muy agradable. La fecha 20 del campeonato. Por ahora 1-1. Y Medellín quiere seguir derecho. Y va Quintero. Y va Leo Castro. Yo creo en el lugar. De Leo Castro. Ahí está. Yo creo en el lugar. Veremos con el sorteo de los cuartos de final al término de este partido aquí en WinSports. Como le bajó de lindo esa pelota a Quintero. Es una gran rosca. Una gran... Sí. Impresionante. Parte interna del botín izquierdo. Y le bajó perfecta. Dairo. Es un gran... Un gran cobrado. El toque para Didier Moreno. Desde el fondo para el Poderoso de la Montaña. Es tiempo de descanso. Colchones comodísimos. El Kimer. El Profesor Rueda aplazó el campeón. Sí. Ahí tiene a Juan Pablo Nieto a su lado. Va a esperar. Y Ibargón le dijo que estaba mejor. Así que por ahora va a esperar. Lo que pasa es que ese cambio le cambia el esquema. Le hace variar el esquema. Jota. Porque le saca el extremo izquierdo que es Ibargón. Y Juan Pablo Nieto es más un volante. Y eso podía ser válido ganando Nacional 1 por 0. Para reforzar el medio campo. Rellenar el medio campo. Y tener mayor capacidad de marca. Y evitar que el trabajo de Pintero. En un momento determinado ese cambio era muy bueno. Pero después del gol ya obliga a Nacional a pensar diferente. Porque ahora Nacional tiene que ir a buscar el partido. Y aumenta la lista y va a Mejía Álvarez. Aquí win. Tocando la pelota desde el fondo. Medellín la va a aguantar. Ahora Quintero. Primera hora con la tuesta. Eduard. Quintero que va a agarrar hacia el medio. La casa al zurdo. Quintero pinta bien. Arriba a Leo Castro. El toque para Marrugo. Viene Marrugo. Cristian Alarco está. ¡Gol! 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 En la segunda mitad lo da vuelta al poderoso. Medellín 2. Nacional 1. Marrugo la firma del gol. Y en el canal que todos queremos comenta. Sí. Analiza. Iván Mejía Álvarez. Qué bien pivoteó Leonardo Castro. Miren la repetición como Castro está de espaldas. Le tira la pelota a Quintero. Lo busca. Y Leonardo Castro pivoteando. Miren cómo se la deja allí. A Marrugo. Que tiene el espacio suficiente para ponerle el remate cruzado abajo. A la mano derecha del arquero Armani. Volteó el partido el Independiente de Medellín. La clave, señor Subendía. 20 metros más arriba a Marrugo. Y la entrada de Quintero. Donde está Quintero es otro juego. Es otro partido. Con Quintero es otra cosa. Y el poderoso volteó el partido de hace una semana. En la fecha 19 de Alianza Petrolera. Por ahora lo logra Antenacional. Y le quita de momento el invicto. Esa es la noticia. Está quitando esos 52 puntos. Dejándolo en 49. Por ahora evita el récord. Por ahora falta un montón de partidos. No, ya tiene el récord. Antenacional tiene el récord. Sí, pero como invicto. Ah, como invicto. Invicto en las 20 fechas. ¿Cómo es el cambio Arley? ¿Cómo es el cambio Arley? No, Arley no. Elquín. Iván, Iván se fue golpeado. Farid Díaz. Entra Edwin Velasco, lateral izquierdo. Primera variante de Nacional. Se va Farid. No, pelota de la ría para Jairo. No, pitan penal o no. No pitan penal. ¿Por qué no hubo Jotas? No, no. Porque no hubo. Pero es otro Medellín. Es un Medellín dinámico, rápido. Que pasa rápido por la mitad del terreno. Que le está ganando la pelota al cuadro atlético nacional. Y que lo agrede permanentemente. Aquí va a arreglar la falta de Adrián Vélez. Y se va de amarilla toda esta. Amarilla para Eduard. Y aquí, Jotas, y amable que la audiencia. Es que uno tiene que decir. La importancia de David González. Que saca tres pelotas de gol. Que pudieron ser 2 a 0 a favor de Nacional. ¿Me recuerda? Claro. Tres pelotas de gol sacó David en un momento clave del partido. Ese era un paesote de Marruecos. Un remate de Magneli. Y el golpe de cabeza de Ibargüen. Sí. Y hubo otra. Hubo otra. Que ha sido. Creo que. Creo que a Dayro. A Dayro. De todas formas sacó. Ah, no. El remate de Magneli. Si no, nada de Dayro. Sacó tres pelotas. El remate de Ibargüen. Tres pelotas de gol. Que era el 2 a 0. El tiro libre para Magneli Torres. Muy buen segundo tiempo. Extraordinario. A través de Winersport. Centro buscando a Palomaker. Rechazado de cabeza. Seis. Y de falta Leo Castro. Y se va de amarilla aquí en Magneli. Sí, Magneli se va de amarilla. Están llenando de amarillas. Estamos cerca de una roja. Estamos, sí. Se están llenando de amarillas. Estamos próximos a ver cambiar el color. Y con partido a mitad de semana de cuartos de final. Veamos qué pasa. Hablando del sorteo. Estaremos con el sorteo de cuartos de final al término de este partido. Aquí Winersport. Y después lo mejor de la fecha. Hagamos el recuento. Los muchachos que nos den el recuento de tarjetas amarillas. A ver, jóvenes. Parte baja. Amarillas. Bueno, en el Medellín ya tienen Elasio Córdoba, Jairo Moreno y Eduard Atuesta, el número 16. Gracias. El nacional Alexis Enríquez Aldoleao Magneli. Se prepara Arley Rodríguez. Y atención que hay problemas con Andrés Mosquera. Parece que tiene una molestia en la parte posterior del muslo derecho y ya pidieron cambio. Sí, y veamos esa nómina. Jonathan Lopera, Jorge Arias. Arias sería el reemplazo, ¿no? Arley. Ya lo llamaron. Ya va Jorge Arias, número 26, Iván. Esta es la jugada experta Easy. Todo para construir, decorar y remodelar. Aguada Easy. ¿Pudo hacer un poquitico más, Armani? Le cierra, ¿no? Sí. Pudo hacer un poquitico más. Lo que pasa es que nos hemos enseñado a que la saque todas, todas, todas. Y cuando le entra a uno, pues uno dice, pudo haber hecho un poquitico más. Ahí tiro libre para el independiente de Medellín. Porque luego vuelve Medellín así el primer tiempo. Yo no tuve ese ritmo, esa dinámica en la primera etapa. Miren usted, la diferencia entre Medellín del segundo tiempo y la del primero. Se va a producir el cambio. Mosquera, Mosquera, guardia. Ha marcado el once, el once no está. Al once de nacional, se va Ibargüen entonces. Se va Ibargüen. Y entra Arley. Lógico, para mantener la cancha abierta, Arley irá seguramente al sector izquierdo, a la posición de Ibargüen. A menos que cambien a Rodin Quiñones, a la otra. Va a levantar el centro Quintero. Juan Fernando, centro cerrado. Atropellaba por el medio Didier Moreno. Saca de meta para Armani. Quedarán 20 minutos. Aquí en Alatanasio, girador de la capital antioqueña. Toca Armani. Desde el fondo para la derecha la va tomando Ezequiel Palomeque. Armani. Armani tocando ahora por izquierda con Velasco. Vero Enríquez. Este es Arias. Va tomando Diego, pelota frontal buscando a Dayro Moreno. Intentaba conectar con Magneli Torres, le cometía infracción Arias. Acaba de ingresar y se va de amarilla. Le vea usted. ¿Qué tal? Tiene un minuto en la cancha y ya tiene amarilla. Defensor central con amarilla. Qué horror. Estás muy generoso con las amarillas. Adrián, vas a terminar sacando rojas. La pelota de alto de Aho Ramírez. Abriendo el juego para la derecha. Lateraliza ahora con Boca Negra. Tiene Nacional que busca el empate. Arias. Apertura buscando Boca Negra. De primera la va tirando contra el área. Sale David González. Tranquilo, quietos, todo mundo. Mañana tendremos el resumen del Giro de Italia. El análisis de lo sucedido en el Giro de Italia 2017. Donde repasaremos la participación de nuestros escarabajos al estilo de Wynn Sports. Dos de la tarde, mañana lunes, festivo. Es Ezequiel Palomeki. Hagamos la amarilla para Jorge Arias, el ex-junio. Viene Boca Negra. Tira larga y llegará González. Y llegará lo mejor de la fecha después del sorteo de cuartos de final. Arias y la apertura por la derecha. Busca Nacio Córdoba. Apuraba la marca Velasco. El lateral que corresponde al poderoso. Le está faltando enlazar más a Nacional a los dos volantes, Arias y Aldo Leao con Magnelli. Magnelli tiene que aparecer más para poderle dar el volumen del juego nacional de media cancha por arriba. Quintero intentaba el toque buscando a Marrugo. Recupera Arias. Diego para Dayro Moreno. El toque en zona media buscando a Magnelli Torres. Ya supera la marca de Didier Moreno. Magnelli. Apuraba y dejaba la piel Jairo. Tocando Arley. Diego Arias. El centro pasado por el empate. Quiñones. ¡Al arco está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Rodin Quiñones lo hizo. De golpe de cabeza. Arrasante y se empareja todo. En el clásico antioqueño. A 15 del final. Nacional 2. Medellín 2. Quiñones la firma del gol. Y aquí comenta y analiza Iván Mejía Álvarez. Es excelente el pase de Diego Arias. Levanta la cabeza. Lo mira Rodin. Y Rodin le roba la cartera a Juan David Valencia que no lo tiene referenciado. Miren ustedes la repetición. No lo está marcando. No lo está referenciando. Está en una posición absolutamente incómoda. Marcando por delante. Le roba la cartera. Aparece y cabecea. 2-2 el partido. No era sino un poquitito de atacar esa defensa. Ese flan que es la defensa del Medellín. 2-2. Que me parece que hace justicia a la nacional en la primera etapa. Porque también había tenido opción en el segundo tiempo. Qué buen segundo tiempo hemos tenido. Partidazo. Y de momento sostiene el invicto Atlético Nacional. Habrán 15 minutos. Para buscar la victoria al poderoso. Para buscar la victoria al verde. El tipo con los años de veteranía de Juan David Valencia no puede marcar así. Otras. Si usted lo mira, nunca lo tiene referenciado. Más adelante no van a volver a poner ese gol. Nunca lo tiene referenciado. Es el hombre de él. Nunca lo tiene en la mira. Nunca lo tiene presente. Es el mío. Yo lo sigo. No. Está mirando el partido. Y se olvida del hombre que tiene. Que le roba la cartera. Que se le mete en el hueco. Y le cabecea. El análisis de Iván Mejiga. Aquí es Wynn. Busca otra vez. Quintero. Pelota larga por la derecha. Ahora para Leo Castro. Que está habilitado. Lo pide Marrugo. En cara hacia el medio. El goleador. Leo. Sostiene. Traslada. Y toca ahora para Quintero. Quintero buscará. Solo de gatillo. Quintero para Marrugo. Cristian Camilo. Pelota de gol ahora para Jairo Moreno. Se mete en el área penal. Sí. Penal a favor de Independiente. Qué partido tenemos. Penal a favor del poderoso de la montaña. Para pasar de nuevo al frente. El equipo de Suba el Día. Qué pase le mete Marrugo. Qué pase le mete Marrugo. Pero si hay penalti. Quisiera que no. Si hay penalti. Yo la quiero volver a ver. Yo la quiero volver a ver. Porque él no. Mire. Me parece que no es penalti. Con todo respeto. Me parece que simula. Y se tira. Esa es la impresión que me queda. Pero qué pase le mete Marrugo a Jairo Moreno. Quiero volver a ver. Con una de las cámaras. Me parece que se tira Jairo. Puedo estar equivocado. Pero me parece que se tira. Cobrará Quintero, ¿no? Sí. Se pone uno o Marrugo. Me quedan muchas dudas, la verdad. Qué pase le mete Marrugo a Jairo Moreno. Bueno. Se va a adelantar Quintero. Qué partidazo a través de Wynn. Cerrando la fecha 20. Digo. La jornada dominical. Porque la fecha 20 la cerramos mañana. Con Cortulón, Zecaldas. Ya se viene el sorteo. Toma mucha distancia con Fernando. Es un gran duelo. Se va a adelantar Quintero. Para pasar al frente. Quintero al arco. ¡Está! ¡Gol! 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 De Independiente Medellín. Lo hizo Juan Fernando Quintero. Pierna zurda. Bombazo. Ya cobrar. Otra vez al frente. El poderoso. Medellín 3. Nacional 2. Quintero lo hizo. Señor Iván Mejía Álvarez. Qué engañada le pegó. El arquero se tira el palo de la mano derecha. Quintero la manda por el palo de la mano izquierda. Lo engañó completamente para el 3 por 2. Qué partido hemos tenido en el segundo tiempo. Tres goles del Medellín. Y un gol de Atlético Nacional. Qué partido. Y eso no ha terminado. A eso le queda tela por cortar. Qué buen fútbol en el segundo tiempo. Le falta un montón. Se están cosiendo goles. Le falta un montón a esto. 12 minutos. Que serán seguramente 15. Ataca por la derecha Nacional. Frenético el ritmo del partido. Ya estarán los muchachos compañeros de lo mejor de la jornada. Analizando el penalti que dio Adrián Vélez. Busca a Dayro Moreno. Larga de Magneli. El rebote para Dayro. Por el empate. Dayro. Por el empate. Apura Arley Rodríguez. Dayro por el empate. Dayro al medio. La salva en el fondo. A tuesta. Insiste ahora. Va tocando la pelota el jugador Velasco. El centro de área. Se complica la vida González. Y pitan penal a favor de Nacional. Penal para Nacional. Penal para Nacional. Y amarilla para David. Qué partido loco tenemos. Qué partido loco. Revolucionó. Se revolucionó. Él iba a pitar un penalti. Ahí. En esa área. Él iba a pitar un penalti. Con el sentimiento. A ver. Vaya. Sí. Sí, 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 sí. Erra. Es un error de David González. Que sale a rechazar. No alcanza la pelota. Y le pega tremendo puñetazo. Es penalti. Qué pena. Pero sí. Ese es penalti de David González. Le toca la cara y se lo lleva completamente al delantero del Atlético Nacional. Que no me queda la menor duda en este es penalti. Bueno, para salvar el invicto Nacional. Y falta un montón. Y hubo otra amarilla. Bueno, si hubo amarilla. Arias está molestado. Hubo amarilla para Valencia. En este no me queda duda. Me queda la duda en el otro. Festival de Amarillas hubo. Bueno, hubo Festival de Amarillas. Me parece que para Saiz, para Valencia. Para Saiz, para González y para Leo Castro. Está todos. O sea, el arquero y los cuatro del fondo molestados. Bueno, Magneli, ¿no? Magneli o Dairo. Bien. Dairo. La acomoda el hombre de Chico Oral. Tremendo clásico. Tremendo segundo tiempo. Tremendo segundo tiempo. Tremendo. Vale la pena la quedada. Se va a adelantar Dairo. Y le falta un montón de partidos. Le quedan diez minutos. Un montón. La orden de Vélez. Dairo le rompe el arco. Dairo. Por el empate está... ¡Gol! De Nacional. Dairo Moreno lo hizo. El goleador aparece desde el banchón blanco. Y hay un montón de partidos por delante. Nacional tres. Medellín tres. Dairo Moreno lo hizo, señor Iván Mejía Álvarez. Lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Y cuando se tiró al palo de la mano izquierda, David, se la colocó muy por el medio. Fíjese cómo lo estaba mirando todo el tiempo. Esperando que tomara la iniciativa el portero para colocársela al otro ángulo. Tres, tres. Partidazo hoy en el Atanasio de Gerardo. Partidazo entre Medellín y Nacional. Sobre todo el segundo tiempo que ha sido espectacular. Se están cosiendo a golpes. Y esto no termina. Es tiempo de descanso. Colchones, comodísimos. ¡Gol! Aldo y el centro. Arriba en el rebote. Dairo por el cuarto. Viene Magneli. Le volvió a robar la espalda a Rodin a Valencia. ¿La vio? Le volvió a rodar. Le hace una diagonal y no lo está mirando. Valencia parece haber perdido el oficio de marcador de punta. Con todas las incursiones por el medio campo. No referencia al hombre que tiene que marcar. La pelota la va buscando Leo Castro. A falta la marca Vélez. Boca Negra. Apertura por el izquierdo ahora buscando Velasco. Aparece Arley. El hombre que fabricó. En buena medida la falta que derivó en el penal. Viene Magneli Torres. Cortaba el avance bien. Saiz. A siete del final. A siete del sorteo de los cuartos de final de la Liga Águila. ¡Aguila! 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 Tendrá una Leo Castro, pregunto yo. Tendrá otra Dayro. Por ahora la presión es de Diego Arias. El lateral que corresponde al poderoso. Después del sorteo estaremos con lo mejor de la fecha. ¿Sabe cuál me recuerda? Me recuerda en la América-Medellín de hace poco. En el Atanasio también. Hace 15 días. Partió vibrante de ida y vuelta. Lleno de emociones. Pletórico. De situaciones y de goles. Lo ganaba Nacional. Lo dio vuelta y se puso 2 a 1 Medellín. Lo empató Nacional. Volvió a pasar al frente Medellín. Volvió a empatar a la Nacional. No entiendo lo que pasó allí. La verdad no entiendo, señor Jotas, qué pasó allí. Qué fue lo que dio falta, ¿no? No vi. No lo entiendo. Tiro libre para Quintero. Le habrán 6 minutos. Y un poco más. Serán 2 o 3. O sea que tendremos siquiera 9 más. Tendrá una Leo Castro. Tendrá otra Dayro. Va levantando Quintero. El centro. Primer palo. Revienta Dayro Moreno. Lateral otra vez para Independiente Medellín. Siempre elegante narradores y comentaristas de WinSports. Periodista de WinSports. Con pierde Agostini. Diseño italiano de calidad. El centro al corazón del área. Pelota. Va a derivar en Juan David Valencia. Está amonestado David González. Elacio Córdoba. Saiz. Arias. Y Juan David Valencia. Después a Tuesta y Jairo. Es decir, el arquero. Los cuatro defensores. Y dos volantes amonestados. Modificación. Y va Arias a la cancha. Y sale Jairo Moreno. Ese ya es como para mantener el resultado. Se va, sube el día y dice, bueno, ahora cerrar con el empate quedamos bien. Ahora. Claro que Arias tiene remate de media distancia y sabe jugar de atacante. Ahora. Gran desgaste de ambos equipos pensando en cuarto de final, ¿no? Hay un tema que no tengo presente y los muchachos de abajo no pueden ayudar. ¿Cuántas de la cantidad de tarjetas amarillas significan algún jugador ausente para miércoles y jueves? Va sacando la pelota arriba a Dayo, pero ahí no. Busca Arley y la tira larga. Pone el cuerpo. Elacio y está amonestado. Y se puede ir, ¿no? Siga, 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 dice Vélez. Le cae bien. Y otra amarilla. Para Palomeque Ezequiel. Se le perdonó el aso otra vez. Le cae bien a Adrián el aso. Opa. Es amarilla. Entraron con todo Leo Castro. Jotas. Chirley. El que más tenía amarillas en el Medellín es Viola, tres. Y aquí ninguno de ellos corre riesgo para la próxima jornada. Y en Nacional, Elkin. Pues aquí le estaba preguntando a Juan Pablo Moreno, el hombre de logística. Me dice que por ahora no vamos a confirmar en un momento. Se va Edwin Valencia. Es la tercera variante en Atlético Nacional. Va a bajar a Arias. Aquí le puede entrar a la pelota recto al arco, ¿no? Quintero. Por la victoria. Quintero. Por la victoria. El remonte. Arriba busca. Marrugo y Castro. La pelota será de Juan David Valencia. Van carando hacia afuera. Juan David le pone el cuerpo y bien la saca en el anticipo Boca Negra. ¡Qué pesadilla, Franco! ¡Qué pesadilla, Franco Armani! Cada vez que agarra la pelota, Quintero. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo te obliga? Arias. Pon el cuerpo Jorge. No puede recuperar la pelota como quería. Enríquez. El centro al área. Se complica la vida Armani. Se complica la vida Palome que balona el córner. Dramático final. Dramático desenlace aquí en WinSports. Gran clásico antioqueño. Cierra de la jornada. Tierra de la jornada 20. Ya se viene el sorteo de los cuartos de final. Pegaditos. Tiro libre. No. Tiro de esquina. Es como un tiro libre. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? Se va Magnelli. ¿Qué dura del partido para usted, señor Iván? Se va Magnelli. Acumula Alexis Enríquez, Iván. A ver, tendría que dar uno de cada equipo. La verdad que David González para mí fue providencial en el momento clave del partido. Y atajó muy bien en todo el partido. Yo daría a David González. Va levantando Quintero. Centro cerradito. Arriba está. Gol. Independiente Medellín. El partidazo que nos regalaron. Qué golpe de cabeza. Juan David Valencia. Como dice el manual. Clavando la pelota seca y abajo. Cuatro para el poderoso. Tres para Nacional. Lo hizo Juan David Valencia, señor Iván Mejía Álvarez. Aquí en el canal que todos queremos. El que peca y reza empata. Había estado comprometido en dos de los goles del cuadro Atlético Nacional. Aquí se levanta muy mal la marca. Y pone a ganar 4-3 en un clásico espectacular. Espectacular al cuadro Independiente Medellín. ¿Figura la cancha para usted, Jotas? Sintero me parece que le cambió todo el chip. ¿Para usted figura la cancha, Arley? David González fue fundamental en dos paradas. ¿Para usted figura la cancha, Elkin? Sí, David González también. Está perdiendo el invicto Nacional. Está cayendo el invicto, sí, señor. Justo en la fecha 20. Juan Felipe hay que revisar bien el pénalte que le dieron al Atlético Nacional. O sea, el penalti a favor de Medellín. El penalti a favor de Medellín. Eso se verá en lo mejor de la fecha después del sorteo. Después del sorteo y estaremos con lo mejor de la fecha. Los goles. Se van a jugar tres más. Tres más. Tres más. Y está ganando el Podroso de la montaña. Cuatro a tres. Hizo cuatro goles en Medellín en el segundo tiempo. Cuando decidió que Marrugo tenía que ahogar, uno metó más arriba. Y cuando se dio cuenta que tenía la nevera, llena de jamón y él pasando hambre. Sube el día. Sube el día. Ahora la rosca que le mete en el tiro de esquina a Quintero. No, cada vez que pateó le hizo daño. Sí, fue fundamental el ingreso a Quintero. La pelota lo va buscando otra vez el Podroso. La tiene Didier. El Festival de Amonestados. Va a estar bueno el tinto del martes. Va a estar suculento. La pelota es de Boca Negra. Arriba buscando a Enríquez. Se desprende como nueve, Enríquez. Para la cena de los magistrados. El toque por la derecha, busca Quiñones. La va a perder con Didier Moreno y se va a quedar a vivir Didier. En un tremendo clásico, cerrando la fecha 20 en la jornada dominical. Porque mañana tendremos Cortuló frente a Once Caldas. El poderoso de la montaña. El poderoso de la montaña. Está Reinaldo Rueda, Bernardo Ruedin, todos. Mensajito para David. David, cada vez que te batien, no puedes salir a reclamar a la defensa en los términos. Está volviendo canzoncita a la reclamadera en malos términos a los defensas y volantes. Esta puede ser la última bola del partido. El centro de Aldo. Arriba para Ezequiel Palomé, que rechazaba desde el fondo Marrugo. En el rebote viene Velasco. Adelanta la línea nacional. Se está escapando el invicto en todos contra todos. Para el verde Paisa, para el puntero del campeonato. La van tirando para Franco Armani. La pelota larga de Armani. Buscará arriba de golpe de cabeza. Infructuoso. El jugador Valencia, la pelota la recoge David González. Tremendo partido hemos visto, señores y señores. Pero eso de la casa del bebé Ote Negra, hay que volverlo a ver. Hay que volver a ver el segundo tiempo en Medellín. Hay que ver todas las cosas que atajó David González. La forma en que Nacional luchó contra la corriente. Hay que verlo nuevamente. Muy buen partido. Ya estamos de inmediato conectando con el sorteo de cuartos de final. Nacional, Medellín, Pasto, Millonarios, Aguares, Cali, América y el Bucaramanga. Jugarán las finales del campeonato colombiano. Señoras y señores, ha ganado Independiente Medellín. Gran partido.